El reciclador Buenas, buenas, ¿cómo les va? Hoy arrancamos la semana medio raro, porque en verdad es sábado Son las 9 de la mañana, tengo que ir a la casa de electricidad a comprar los materiales para el día lunes Cuando uno dirige una obra, recuerden que hay que estar siempre dos o tres pasos adelantados Para no interferir con el desarrollo de la misma Hoy la cuadrilla, el equipo no trabaja en la obra, pero el reciclador no para Nos vamos un poco cargados, hemos comprado todos los materiales que necesitamos de electricidad Caño corrugado de 7 octavos, una jabalina de un metro y medio, de media pulgada Hemos comprado también las cajas, los conectores y hemos comprado el gabinete Así que, por suerte, resolvimos todo antes que nos cerrara la casa de materiales eléctricos ¡Gracias! 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 Menos mal que el sábado fui a comprar todos los elementos de electricidad Porque miren en donde estamos y ya comenzamos a primerísima hora Con el tema de las canalizaciones de electricidad en toda la parte de la cocina Así que hemos adelantado bastante trabajo Hoy el plan para hoy en la obra es poder terminar con todas estas canalizaciones de electricidad También estamos con un trayecto del agua Que nos queda en el patio Que vamos a ver si lo podemos hacer Y colocar jabalina eléctrica Y yo voy a estar también trabajando con una puerta que había estado reformando Que es una puerta reciclada que yo ya en realidad la había estado trabajando los otros días ¡Uff! Ahí está Es una puerta reciclada que yo la había trabajado los otros días ¿Ven? Estamos volviéndola a reformar para poderla colocar En lo que va a ser la parte esta de aquí Así que bueno, ese es el plan para el día de hoy Las cajas las estamos amurando con concreto Le ponemos una pizquita de yeso al concreto Nada más para que endurezca más rápido Pero con concreto y siempre vamos a tapar con un cartoncito Recuerde, tanto los caños como la caja Para que no entre nada de revoque No tener problema en el momento luego de pasar los cables Eso es muy, muy importante Hemos colocado una jabalina La jabalina esa que compramos de un metro y medio Ya la colocamos, la dejamos preparada Solamente nos falta canalizar para luego ponerle el cable a tierra ¿Vieron cómo es? La jabalina directamente se hace un agujero en el piso Y la clavan con la masa y la van poniendo hasta abajo Hay una cajita también de acceso a la jabalina Generalmente esas cajas se las utiliza cuando uno tiene Más como en un patio o una pared Pero acá bueno, nos ha quedado en el living Que es donde vamos a tener el gabinete Entonces va a quedar abajo de la cerámica Por lo cual no le hemos comprado esa cajita de acceso Estamos colocando también acá el agua en el patio Tuvimos que pasar por atrás de un hierro de una columna Porque justo nos cae una columna Y bueno, tuvimos que picar Hacer un trabajo medio como de cirugía Para pasarlo por atrás al caño Para que nos quede bien con el revoque Ahora lo vamos a tapar como está el exterior Todo con concreto e hidrófugo Para hacer las termofusiones Pueden ver también los tutoriales Que yo ya he subido al canal De cómo trabajar para hacer termofusiones Ver cuál es la temperatura de la termofusora Cómo unir el diámetro de los caños Depende del diámetro, la distancia que ustedes colocar Todo eso lo pueden ver en el siguiente link Y ya revocamos todo Nos queda este pedazo de caño Simplemente acá Que este caño va a ir con un Vamos a colocarle un encofrado abajo Pero como parte se va a cortar esta altura La pared Esto va a quedar bien, bien, bien encajado Este es el nivel va a quedar oculto Porque acá en esta ventana Ustedes recuerden que lo que vamos a hacer Es que vamos a colocar una abertura Como la que tenemos acá Que es esta que yo ya hice acá El marco Entonces bueno Eso nos va a quedar todo tapado Así que próximamente Quizás mañana Nos pondremos a tapar toda esa parte del caño Acá ya hemos terminado Y también en el baño En el baño hoy no hemos hecho nada Ha quedado todo como estaba Y acá está el tema de la puerta Que estuve trabajando también hoy Chupando polvo a lo loco Ya la corté Estoy acá con los marcos Un caño de té Voy a hacer el marco Mañana seguramente Trataré de ver si puedo terminar Con el tema este De la De esta puerta Totalmente reciclada Esta puerta es reciclada 100% Acá ya sacamos Toda la parte de la pintura Masillamos Miren como está quedando La masillamos Sacamos la pintura La verdad que está quedando De primera Esta puertita de acá Así que bueno Espero mañana A ver si puedo terminar Con esta puerta Para ya poderla En breve colocar También le sacamos Pintura acá abajo Falta todavía bastante Pero ya está encaminada Así que bueno Final del día Muy contentos lunes Como siempre les digo Si les sirve este tutorial Pueden darnos un like Pueden dejar sus comentarios Suscribirse a nuestro canal Del reciclador Y activar ahí una campanita Donde si ustedes Apretan el botón De la campanita Ya van a estar al tanto De los tutoriales Que estamos subiendo Todo el tiempo Recuerden que también Pueden seguirnos Por el Instagram Y por el Facebook En donde hay un grupo Muy grande De recicladores Y recicladoras Que están trabajando En sus proyectos En sus casas Pueden compartir Experiencias Les mando un saludo Muy grande Y nos vemos En el próximo día Con este proyecto Que todavía Estamos creciendo día a día Hasta luego Chau Chau Chau